Buenos días, me llamo Aray. Os voy a presentar cómo se visten los masais. Los hombres llevan una túnica roja que se llama suca y los zapatos se hacen con neumáticos de coches. Las mujeres llevan vestidos largos y telas rojas hasta el cuello. Buenos días, me llamo Andara y os voy a presentar qué comen los masais. Los masais se alimentan de leche, maíz y una vez. Y de vez en cuando, carne y una vez a la semana sangre de vaca. No, comen verduras. Buenos días, me llamo Julieta y os voy a presentar dónde viven los masais. Los masais viven en Kenia y Tanzania. Sus pobladas se llaman Boma. Las chozas están hechas de barro y paja y se llaman mañatas. Buenos días, me llamo Alonso. Hoy voy a contar curiosidades masais. Son pastores, ovejas, vacas y cabras. Compiten para ver quién saltan más alto. Hacen las olimpiadas masais. Tienes a barro y pico. Hacen la magra. Tienes a barro y pulgar. Los masais vices. Ovejas, que las pico durante cuiente. Gracias.